¿Qué es la Junta de Gobierno? Los puntos importantes de esta Junta y los de más relevancia social son, por una parte, la aprobación de la justificación económica correspondiente al convenio de 2019 de la Cruz Roja. Y el punto 5 es ya definitivamente la cesión definitiva del ancla perteneciente al patrimonio histórico mueble del Ministerio de Defensa. Como la población sabrá, venimos desde, creo que fue a principios de año, hubo una notificación, hubo una comunicación verbal por parte de almirantes de que iban a ceder un ancla al Ayuntamiento de Novella para un poco conmemorar a Jorge Juan y poder colocarla en algún edificio municipal. Pues bien, seguido con esa comunicación verbal se han ido realizando los pertinentes trámites administrativos por parte del Ayuntamiento y los departamentos, en concreto desde el área de Cultura. Y tras salir el 25 de noviembre ya salió publicado en el boletín oficial del Ministerio de Defensa la cesión definitiva del ancla. Pues bien, hoy desde el Ayuntamiento hemos realizado el último trámite para poder disponer cuanto antes de ella, ahora solo queda. Pues bien, será cuestión de ir a la base que tienen en Cartagena el Ministerio y proceder a traer a Novella ese ancla en concreto. Yo no soy muy especialista en ancla, pero la que nos han cedido es un ancla tipo Danforth de dimensiones de 2,29 metros por 1,83 de 1.000 kilos. Bien, una vez que la tengamos, pues ya decidiremos su sitio en concreto, dónde queda, de qué manera queda y de qué manera la colocaremos, porque la cesión no solo es una cesión en la que aquí la tenéis y hacer lo que tengáis que hacer con ella, conlleva también un mantenimiento y una situación en la que también viene arreglada y en la que deberá colocarse de una manera específica. Y por mi parte nada más, si alguien tiene algún tipo de duda. Tenemos que ir a nosotros a Cartagena a traernos, ¿no? Sí. Supongo que para eso habrá un protocolo específico, por lo menos para el vehículo que se necesita, para hacerlo hasta aquí. Exacto, pone que pesa 1.000 kilos, al final una tonelada, evidentemente ahora estamos desde el Ayuntamiento y desde los servicios municipales, estamos viendo el vehículo o de disponer un vehículo para poder traerla, transportarla con la máxima seguridad posible y sobre todo sin ningún tipo de gasto para la población de Novela. ¿La decisión de la ubicación, claro? En teoría, y según tengo entendido, y así consta también en rodas de prensa y demás, es la rotonda que hay en Benito Pérez Galdós y toda esa zona, lo que comúnmente se llama la rotonda de la Repsol, va ahí. Lo que pasa es que hay que ver también, parece que las dimensiones no son excesivamente grandes, y es igual, se puede plantar allí un ancla y se queda más como un anzuelo que como un ancla. ¿Y con respecto a lo del convenio con Cruz Roja, 2019? Sí, esto es el convenio que había, la prórroga del 2018, en el 2019 se ha prorrogado este 2018, y para el próximo pleno ya vendrá todo el tema del 2020, etc. El proceso de sacar a concurso público, licitación y demás. Claro, porque la intención era modificar, no ir alargando los convenios anteriores con renovaciones, sino hacer otro nuevo. Exacto, este aún entraba dentro del margen, así lo ha interpretado tanto el interventor como la secretaria, procedía a pasarlo por junta de gobierno, se ha aprobado esa prórroga, y ya la nueva tramitación de los nuevos, pues para el año que viene ya está el expediente ahí en marcha, para poder tramitarlo de otra manera, más acorde a la nueva legislación.